Nosotros tenemos ahora en comunicación desde Buenos Aires a nuestro compañero de tareas, Brian Mayer. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal, Majo? Buenos días. Bueno, expectantes a todas las novedades que se vienen en esta jornada respecto a lo que ocurría al cierre de la de ayer, ¿no? Un escenario realmente impensado, estar viendo en imágenes por estas horas lo que es un ataque, un intento de homicidio, por lo menos si se confirman después formalmente todo lo que se viene diciendo hasta ahora que a través de un arma de fuego se legatizó a pocos centímetros a la vicepresidenta. Bueno, eso es algo que todos sabemos que ha trascendido, cuál sería la versión del arma, que tenía cinco municiones en el cargador y algunas versiones indican que tenía una en la recámara, otras indican que no tenía ninguna en la recámara. Bueno, lo cierto es que estuvimos hasta hace algunas horas, nada más aproximadamente hasta las cuatro, frente al domicilio de la vicepresidente Cristina Fernández, en el barrio de La Recoleta, el departamento que viene siendo eje de tensión todas las últimas semanas y que tanto venimos hablando por la presencia de los militantes y demás. Bueno, ahí mismo es donde fue esta situación, Cristina. Se bajaba de su vehículo, saludaba a los militantes que estaban allí, algunos vecinos, algunos ofocados a favor de su presencia, y aparece este individuo que además tanto también se ha hablado y hay tantas versiones en las últimas horas, ya estaría todo esto confirmado. Lo que voy a mencionar ahora se trata de una persona oriunda de Brasil que tuvo gran presencia en los medios de comunicación, al menos en uno a nivel nacional en todo este último tiempo, que ha tenido participación en temas de extracto social, en opinión también política, lo que tiene que ver con la crisis económica, en algún momento también opinando, por ejemplo, sobre la designación de Sergio Massa como ministro de Economía. Bueno, la persona, al menos llamativa, cómo llega esto, ¿no? Porque una persona que de pronto aparece en los medios opinando de esa manera, después haciendo esto, es raro. Bueno, habrá que ver también, estuvo varias horas arriba de un patrullero hasta que recién determinaron a dónde había que llevarlo, pero la jueza Capuchetti, que quedó a cargo de la investigación, llegó, estuvo algunos minutos en el lugar y se retiró. Lo mismo el fiscal Rívolo anoche. Bueno, ¿cómo sigue todo esto ahora? Hay expectativas de, obviamente, la palabra de Cristina Fernández, por eso también, en minutos nada más, vamos a estar yendo al lugar. Pero antes, y ya les diría que prácticamente está a punto de comenzar, una reunión de gabinete de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional para determinar cuáles son los pasos a seguir. Además, en un día es totalmente atípico. ¿Quién puede entender que anoche, a última hora, prácticamente ya ha comenzado el día, el presidente de la República decretaba un feriado nacional, que obviamente tiene alto acatamiento, pero que, por ejemplo, la provincia de Mendoza dijo que es realmente imposible de instrumentar y de concretar, y que por eso no se adhería. Bueno, obviamente... Mendoza y Jujuy. Mendoza y Jujuy. Bueno, 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 me faltaba el dato de Jujuy. Pero la mayoría del arco político se suma a lo que tiene que ver con el reclamo de que no es la vía violenta la manera de discutir las políticas, pero, bueno, en el caso ahora también de Jujuy, hacen la salvedad de lo que tiene que ver con el feriado. ¿Para qué un feriado para hacerle frente a esta situación? Bueno, también la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se manifestó de una manera muy distinta que al resto del arco político, diciendo que se está usando un hecho delictivo o de violencia individual como un hecho político. Bueno, acá no hay... Nos guste Cristina... Con esto resumo, Majo. Nos guste Cristina o no, no hay que dejar de lado que es la vicepresidenta de la República Argentina, y que nos guste o no, la mayoría de la población lo votó. Entonces, que se haya violentado de esta manera es gravísimo. Y que más allá de Cristina Kirchner, representa también a uno de los poderes del Estado, que es la Cámara de Senadores de la Nación, digamos, y al Gobierno Nacional, de alguna manera. Tiene un cargo institucional muy grande, por lo tanto no deberíamos tomarlo tan a la ligera, ¿no? Cuando llegamos al Senado, Majo, anoche, porque pasó esto, fue todo tan raro, que uno no sabía para dónde disparar, bueno, iba a decir para dónde disparar, no es el mejor término. Uno no sabía para dónde ir, perdón. Los senadores, algunos todavía no se habían ido de la sesión que había terminado hace un ratito. Exacto. Cristina llegaba de la sesión en el Senado. Mañana difícil, entonces, Brian, te queda, bueno, nada, no descansaste absolutamente nada, hasta las 4 estuviste ahí, ya estás otra vez operativo y te queda largo, largo este viernes. Para eso estamos, Majo, y lo iremos contando otra vez del litoral todas las novedades que vayan surgiendo desde aquí. Nos mantenemos en contacto, Brian, un abrazo grande. Así será, otro fuerte para ustedes.